¿Sabes que ha iniciado en el país una gran estrategia para fortalecer nuestra cultura cívica? Para dialogar sobre los cambios necesarios y mejorar como sociedad. Para rescatar las ideas y los valores que nos fortalecen como nación. Juntos, ciudadanía e instituciones, podemos lograr que esto sea posible. Conoce más sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en www.yepco.org.mx y en www.ine.mx. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia. ¡Gracias!